Tanto a San Sebastián, la más bella de la ciudad Por sus hermosas mujeres, y bulliciosos telar El milito San Sebastián, se fabrican las hamacas Se hacen colchas y perrajes, cubre camas y zarapes San Sebastián, es una linda ciudad San Sebastián, un clima muy tropical San Sebastián, es una bella